Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola país, buenos días a Hombres de Campo Bueno, una semana muy pero muy intensa Recuerden que la semana comienza con el resultado de las elecciones De 11 millones de votos, casi 12 millones de votos de 2011 El gobierno baja a 7 millones y medio de votos Son 4 millones 300 mil votos menos Dejó una enseñanza a esto Bueno, al principio de semana parecía que sí Porque aquel festejo con Vudú y con los ministros y con la cámpora Que era toda euforia Menos Scioli que tenía una cara de qué hago acá Después se conoció la misma situación Pero un minuto antes de que salgan al aire Y estaban todos con cara de Scioli Todos con la mirada perdida Eso indicaba reflexión, perdimos, tragedia política ¿Qué hacemos? Porque la gente votó contra la inflación, contra la inseguridad Pero la gente también votó contra el autoritarismo Contra la soberbia, contra las compadradas de Moreno ¿Qué pasó el martes? Se conoce el fallo de la Suprema Corte La ley de medios es constitucional En una interpretación muy discutible Sabatella, el AFSCA, le quiere ir a comunicar a Clarín Que él va a desguasar Él va a desguasar O el AFSCA va a desguasar al grupo Y va a decir Se vende esto, se vende esto Se licita, se vende Se da la licencia a tal o a cual ¿Cómo lo hizo? No lo hizo a través de un papel A través de un enviado Había mil maneras Fue al desembarco heroico Al desembarco show Esto quiere decir que no se leyó muy bien Ciertas actitudes Que a la gente le cayeron mal Si el voto puso un poco de reflexión Realmente el fallo de la Corte Puso nuevamente en valentonarse Por lo cual, uno imagino que van a volver Las compadradas de Moreno Que va a volver la Cámpara iluminada Que van a volver la verdad por cadena nacional Sobre todos los temas Y el que no piensa así Lo que parece el gobierno es O es un confundido O es un ignorante O es un manipulado por Mañeto O es un vendepatria Seguimos con Helio Bien, Cholo, muchas gracias Estos hombres de campo Aquí seguimos para todo el país Y ahí parece que llegó el invitado Pero estacionó acá adentro Este, ¿qué es? Mirá Estacionó acá adentro del estudio Mirá ¿Qué será? ¿Será un gauchito que habrá venido? Bueno, venimos en un ratito nomás Pero estacionó acá adentro del estudio ¿Lo dejaron acá? ¿Sí? Está todo bien Bueno, se permite el estacionamiento acá adentro Y ahora sí, seguimos Viajamos a General Guido En la provincia de Buenos Aires Para participar de una jornada Sobre el mejoramiento genético de pasturas Con el manejo adecuado de pasturas En zonas problemáticas Vemos que la ganadería Se puede transformar En un negocio competitivo y rentable Si vamos a producir pasto El limitante más grande va a ser ¿Cómo lo vamos a consumir? ¿Y quién va a manejar esa cosecha de forraje? ¿Quiénes son las personas que van a manejar esto? Porque cosechar todo el forraje implica aumentar la carga Aumentar la carga implica aumentar el capital invertido ¿Qué personas tenemos en la diaria? Pero no digo cuando yo voy a un campo un jueves o un viernes El sábado o el domingo El feriado o Semana Santa El día de lluvia El que hace frío ¿Cuánto gana esa persona? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué capacitación tienen? ¿Cuánto la estamos formando? ¿Cuánto le preguntamos lo que opinan? No es cierto cuando uno cree que lo que limita un accionar Es lo que uno no conoce o es el conocimiento Yo creo que está muy vinculado a la aspiración Y a la capacidad de darle valor al trabajo cotidiano Es decir, el trabajo diario Hecho, bien hecho y aprendido como protocolo También tiene un gran valor Y me parece que no lo estamos mirando Y eso nos limita Sin duda nos limita Lo que primero tratamos de entender Es cómo es la dinámica del agua Más o menos Entonces nos dimos cuenta Que en esta zona Lleve más o menos Desde que cae la primera helada Que acá debe ser el 15 de abril Hasta el 1 de octubre Que es la primavera Promedio de 100 años Caen 400 milímetros Los suelos son muy superficiales Y tiene una maceta Imaginate una maceta chiquita o una grande Bueno, esto es chiquita Como todos los pastos son primavera, verano Cuando cae la primera helada Queda todo marrón y no hay consumo Entonces lo obvio Es que cada vez que llueva Todos los inviernos Y todos los veranos Otoño, invierno Esto esté siempre encharcado ¿Qué pasa si ponemos algo Que bombee Y se trague toda esa agua? Entonces empecemos a probar pasturas perennes Y el concepto de fondo Que a mí me ayudó mucho A entenderlo bien Esto imaginate Una bañadera Que le esté entrando Agua Constantemente Bueno, le prendes una bomba Que bombee todos los días agua Entonces lo bueno de estas pasturas Es que están bombeando agua 365 días del año Y un insumo Que es de 450 milímetros Que antes se desperdiciaba Ahora lo transformas en pasto Y por ende en carne, leche Lo que quieras Singenta Incorporamos a la vida El potencial de las plantas Bueno, ahora sí Invitado, ¿llegó o no? Llegó el invitado Sí, viste que estacionó acá adentro Te dijo ¿Vino a caballo? ¿Vino a caballo? ¿Vino a caballo? No sé, hay que ver quién puede usar ese caballo Mira Es hipónima Ahí está, mirá Mirá, mirá quién es el invitado Martincito Melo ¿Qué más? adivina cómo es la gente y vos sos buena gente viniendo de vos es todo un elogio realmente lo agradezco pero sí es verdad se dio así en muy poco tiempo porque hay que reconocer que yo con los micros agropecuarios en radio mitre estoy desde marzo de este año y obviamente el micro con jorge lagata ha creado un furor fuera de los estudios de la radio que realmente es impresionante gente que te para en la calle que te pide un autógrafo que se quiere sacar una foto vas al interior y que sucede lo mismo en las exposiciones rurales o en los eventos agropecuarios sucedió los otros días en mar del plata tenía que salir al aire en plena avenida colón estaba llegando a un hotel aire de mar del plata ahora un evento y bueno no llegaba al hotel y en la primera avenida colón a los diez minutos de salida al aire la gente se dio cuenta que que era yo el que estaba adentro una camioneta de mesos de barba cocina la gente cambió la vida cambió la vida si el petiso botella limpia la producción martín como te llevas realmente con jorge muy bien muy bien no tenemos a ver un contacto permanente pero las pocas veces que lo que lo he visto no hacemos me trata me trata muy bien la gente quizá hay algo que no no entiende que todo lo que sale al aire no está programado no está pautado este no está guionado sale así de manera espontáneo sí espontáneo recuerdo que la primera salida que hice con él desde expo agro ya ahí uno sabía que ese micro iba a dar que hablar porque las preguntas que él le hacía iba en torno no a lo que sucedía en la muestra en sí sino a lo que sucedía alrededor por ejemplo cómo están las promotoras son lindas son feas qué puntaje le das entonces yo sabía que ese micro iba iba a dar que hablar y bueno y así sucedió bueno sos de suipacha así es suipacha oeste de la provincia de buenos aires 126 kilómetros de aquí de la capital federal zona lechera cuenca lechera tu viejo se dedica a eso mi viejo es jubilado y trabajaba en lo que es el arreglo de las máquinas de ordeñar y tu madre y docente jubilada se recibió como directora de una escuela rural viniste a buenos aires estudiar periodismo si en el año 89 terminó secundario en el 90 me vengo a buenos aires en febrero de ese año comencé a cursar en marzo pero bueno empecé a trabajar en una dependencia de la sociedad rural argentina que es enseguida que es el centro que forma dirigentes agropecuarios y bueno y a partir de ahí después en marzo abril empecé con la carrera en el círculo de la prensa me recibí en el 94 pasaste por un banco pasé por un banco porque como no pude después de terminar mi carrera de periodista no podía conseguir laburo de periodista tiene que conseguir otro trabajo para para mantenerme y en pleno corralito me encuentra trabajando en el banco que se puede nombrar no sé el banco de chelicis que tienes que atender a la gente yo estaba en otra área yo estaba en yo estaba en una parte comercial del banco y cuando caballo anuncia ese domingo el corralito me llaman a las nueve de la noche mañana a las siete de la mañana tenés que presentar en la sucursal del banco en santa fe y ascuena y a partir de ahí fue toda una locura fueron tres meses cuatro meses no dormías nada este no tenías vacaciones recuerdo recuerdo que una navidad llegué creo que en media ahora antes es una zona de gente quejosa con argumentos en un momento hubo una persona que fue acompañada de su familia que hizo una protesta dentro de la sucursal con una con una carpa se instaló con una carpa y entendió que cursar era el mismo cursar y no entendía que no la gente está enojada pero reclama el que está ahí me fui en el 2002 y ahí volvió a su pacha empecé a trabajar con un amigo de la vida como es ricardo y guarne en un semanario se llama nueva tribuna y en el 2007 me descubre el gerente uno de los gerentes comerciales que tiene ganar ruedas que digo torres naya y me descubre ahí y me dice ese momento vos pensaste que no volvías a la capital yo creía que no volvía y ahí fue cuando digo me descubre para una propuesta de tener una entrevista con carlos dicho pare director periodístico de canal rural y a los dos días me estaba reuniendo con carlos antes estuviste y siete periodistas desde los ocho años desde los ocho años desde los ocho años no tenía una había un amigo en la familia carletos bidondo que fue el que me enseñó todo lo que es la parte todo lo que es la práctica todo desde el periodismo no y hacía transmisiones de los partidos de la liga subpachense de fútbol y ahí empecé tirando cables después se anota en los vestuarios después hacía comentarios no te animaste al relato y no me animé al relato es bravo y después desde esos mismos partidos hacía comentarios para los medios para los medios gráficos es decir desde pequeño ya me nació esta pasión que es el periodismo y el periodismo agropecuario empezó estando yo en su ipache hacía para el diario nueva tribuna semanal nueva tribuna perdón hacía las coberturas de algunos eventos agropecuarios la rural de palermo mercolactia porque había muchas empresas que serás de ahí de su pacha que participaban de esa de esa muestra y ahí uno fue haciendo contactos y bueno llegó en el 2007 la posibilidad de empezar a trabajar en el noticiero central de canal rural como productor y periodista y ahora con todo este reconocimiento te gustaría trabajar pensaste en algún momento de trabajar en televisión y es que salió lo que pasa leonora que todavía no tenés tiempo para pensar viene todo muy rápido y tenés que no sé concentrarte en lo que estás haciendo porque hoy estás en una radio líder el récord de audiencia y tenés un desafío por delante muy importante vos tenés cinco salidas diarias en los programas de la radio y vos tenés que informar a la gente de la ciudad lo que realmente está pasando en el campo y eso es un desafío importante y también y también descubrimos algo sin pensarlo en el micro de jorge la nata descubrimos que con humor también se puede informar y eso ha pegado mucho en la gente de la ciudad ese micro en el interior a veces es muy criticado porque dicen eh pero jorge lo maltrata martín y o sea nadie puede entender que eso es parte de una broma jorge lo ha aclarado en más de una oportunidad y yo también me he encargado de hacerlo pero hablan de un maltrato de jorge hacia el sector agropecuario cosa que no existe y lo que no se dan cuenta lo que no se dan cuenta es que la gente de la ciudad volvió a interiorizarse en temas agropecuarios también porque representa muchas veces a la gente de la ciudad que no sabe absolutamente nada de campo porque a veces te hace preguntas de de la nada queda en evidencia que la gente de buenos aires sabe muy poco es más le interesa muy poco y de esta manera van llevando de a poquito todos los días una clase está muy bueno si hemos salido al interior hemos ido a un centro de genética hemos hablado del tema de fertilizantes ¿con cuántos conductores habrá salido no importa vosotros que mientras vos estás hablando ni llevo a decir ah gracias martín y esto es distinto acá te escuchan además en el espacio de edad vos estás casi 20 25 minutos al aire la pregunta contestame la verdad si la verdad martín es si la verdad ¿cómo toman esto los dos o tres colegas que hacen lo mismo? ah bueno no sé decir la verdad te va de a pie yo voy a aclarar tengo una muy buena relación con con Alejandro Canepa con Carlos Lencina he aprendido muchísimo yo tengo una muy buena relación con todos los colegas con todos los colegas están un poquito celosos no pero yo siento el apoyo de todos ellos yo siento el apoyo de todos ellos y te digo algo y te digo algo hoy es un día muy importante para mí hoy a la noche la asociación de periodistas técnicos de la República Argentina va a entregar un premio a lo que es la labor periodística en la radio y vos sabés que hoy pensaba cuáles iban a ser las palabras que uno iba a decir al momento de recibir ese premio y hay algo en el final que yo voy a querer destacar que quiero compartir ese premio con todos los colegas porque yo vengo del interior con todos los colegas del interior que hacen un esfuerzo enorme a diario para informar sobre lo que sucede en el campo y obviamente en un momento muy especial de la República Argentina quiero compartirlo con todos los hombres y las mujeres del campo que a pesar de todo siguen apostando a la producción el campo y los pueblos que son parte del campo exactamente y fundamentalmente siguen apostando al engrandecimiento de este país ¿sabés que va a estar en los personajes del año, gente? no eso me lo dijo Jorge Lanata y lo que dice Jorge me muero en un momento ¿Gaby Cochiffi? sí, Gaby Cochiffi en un momento vamos a contarle a Gaby en un momento fue, bueno fue el suplemento de Clarín Rural me dijo, te van a hacer una nota la hicieron fue lo de la revista Gente seis páginas ¿lo de hombre lo hiciste o no? lo de hombre lo hicimos hace cosa de 15 o 20 días no, lo hiciste al final y sale en noviembre la compro, eh y ayer ¿pelaste lomo? ¿pero pelaste lomo? no, ayer me saqué la remera mirá la pancita que tengo no importa, estás en Photoshop sí, pero aparezco en una modelo que te digo sinceramente que realmente, bueno cuando llegó a hacer la producción y es la exnovia de Ale Sergi no es Andrea Rincón la primera ¿tuviste lío en casa o no por eso? me banca a muerte mi novia me banca a muerte mi novia y mi familia tiene un sexismo en la banca bien gracias Martín gracias Martín Melo Martín Melo allí se va en su en su animalito en su sainito a hombres de campo eh seguimos chevrolet find your route todo el rendimiento toda la tecnología toda la genética super maíces nidera semillas genética de avanzada asegure sus cultivos con granizo 4x4 de la segunda nuevos planes y coberturas a la medida de su producción con todos los beneficios del grupo sembradores del país granizo 4x4 un seguro para ganar en todos los terrenos bodegas Pont Lebec rescatamos una historia para ser una leyenda beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Buenos Aires Ciudad en todo estás vos bueno allí se fue Martín Melo con su saino oscuro muy lindo eh conocerlo un poquito más si ¿no? su historia buen tipo buen tipo un buenazo se nota aparte vía la broma de verdad que está aprende Jorge Lanata aprende todo el equipo y aprende que escucha y es verdad que llama la atención entonces la gente de la ciudad escucha más si claro que por ahí un clásico micro yo no le llamo a la escuela bueno vamos a dedicar el programa del día de hoy por supuesto a la gente de Suipacha de donde viene Martín que como muy bien él decía queda a 126 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en la ruta nacional 5 Suipacha te digo para mí es el lugar por la ruta del queso nada me gusta más en la vida que el queso y siempre freno ahí a comprar queso está entre los kilómetros 114 y 130 la ruta del queso que te la anuncian ahí en los carteles y tenés los lugares diferentes ahí para los puestitos para comprar queso muy buenos quesos y mucho más baratos también allí tiene 8400 habitantes a vos que te gusta saberlo no hay ciudad todavía no hay ciudad le falta le falta mil y pico se procrean un poquito más un poquito más de día de lluvia y llegamos bueno ¿cómo se le llama a la gente oriunda de Suipacha? fácil suipachenses esa era falla no podías no podías no podías bueno a ver en vez de tener un dicho hoy tenemos una creencia de campo es el sapo como remedio para calmar el dolor de muelas ¿sabías que se utiliza el sapo? bueno dicen te digo yo creo que prefiero bancarme el dolor de muelas dicen que vos agarrás el sapo te lo pones acá en la muela te lo atás con un pañuelo de panza ¿no? tiene que estar dejás el sapo ahí atado de panza y se te va el dolor de muelas dos cosas ahí ¿por qué en los dibujitos hacían el que tenía dolor de muelas con un pañuelo atado arriba? eso no sé no tengo ni idea el tipo con el dolor de muelas tenía un pañuelo salvo que tuviera el sapo adentro pero no lo decía no, no sé por qué otra cosa el sapo de chico no me dejaban tocar los sapos decían que si tocaba los sapos me salían verrugas ¿verrugas? y sí entonces no, porque viste que dicen que tienen eso eso que segregan que de hecho lo utilizan para defenderse otros animales ¿y eso qué produce? pero no, nada ¿pero qué produce en la muela? no, no, en la muela como el sapo la piel del sapo hace que es vasoconstrictora hace que tú claro que se baje que baje el dolor o baje la inflamación que tiene el dolor de muelas y por eso se utiliza para ponérselo para el dolor de muelas yo no sé si me pongo un sapo para el dolor de muelas igual te digo ¿vivo o muerto? no, vivo muerto no creo que funcione porque si no el pasoconstrictor quedó muerto también ¿no? te traigo un sapo no me gusta cualquier cosa te vas a ir a la farmacia en la esquina y te vas a ir a pedir un sapo es más fácil no no, un sapo por favor no va ¿no? no, seguimos dale seguimos tarjeta tarjeta garicia rural es la tarjeta que su campo necesita tarjeta bbva francés agro lampas solicíteles al 0810 222 0000 bbva francés adelante La temporada de polo Se viene Palermo Luego de finalizar Herlingham Las zonas para Palermo Van a ser La zona A Va a estar El Estina La Guada Alegría Y Chapalufu Que los seguidores Después de tantos años Tuvieron que clasificar Y aparte Esta vez Bauti está jugando Con Pepe Y con el Ruso Y en la zona B Está Adolfito O sea Está la Natividad Donde juega Nachi Egui Está la Guada Las Monjitas Donde está Uno de los novillos Eduardo Novillo El grande de los novillos Hay dos Pero está el grande de los novillos Y Magual Así es El gran torneo de Palermo Uno ya está viendo Los visitantes Que son gente De mucho poder En el mundo Que adoran Esta destreza argentina Que es el polo Y Va desde Desde que termina Herlingham Como decía Y acorde con la lluvia Generalmente Termina O la primera O la segunda Semana de diciembre Cámara Argentina De consignatarios De ganado Más de 200 Empresas Al servicio De la producción Pecuaria Instituto de promoción De la carne Vacuna Argentina Automóvil Club Argentino Siempre es mejor Ser socio Bien Y llegó el momento De la columna De Jorgito Pandini ¿Cómo va? Muy bien Helio ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien Me alegro mucho A ver ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Vamos a anticiparnos un poquito Porque a partir del primero de enero Del año próximo Todos los autos Que se vendan en la Argentina Tienen que tener De serie ABS Doble airbag Y apoya cabezas Adelante obviamente Y atrás en las dos plazas laterales Que están cerca de las puertas Todos los autos Que se fabriquen Todos los autos Desde el más barato Hasta el más caro Todos, sin excepción Ya la norma se fue aplicando Se fueron incorporando Etcétera, etcétera Ahora mucha gente No sabe muy bien De qué se tratan estos dispositivos Que nosotros Lo nombramos por sus siglas Bueno, el apoya cabeza así El airbag también Está bien Pero a veces vamos a Después a profundizar Cómo funciona Y cómo hay que usarlo Bueno Empecemos por el ABS El ABS es un sistema de frenos Que las siglas en inglés Es sistema antibloqueo de frenos Sí Cuando uno El auto hay tres condiciones Donde pierde adherencia Donde el neumático patina Sí Eso es Cuando aceleramos de golpe Que decís Viste, sale chirriando Sí Pierde adherencia Cuando doblamos mucho más rápido En una curva Y el auto se va de costado Pierde adherencia Cuando uno patina Y cuando uno pega la frenada Que las ruedas se bloquean Entonces Los autos sin ABS Cuando las ruedas se bloquean Especialmente las de adelante Uno ya no puede tener dirección En el vehículo Porque es como un trineo El auto desliza Por más que quiera No puede El auto va a ir derecho A donde vos bloqueaste ¿Sí? No hay forma de recuperar la dirección Salvo que sueltes el pedal de freno Que uno cuando está entrenado Lo puede hacer Pero la gente no El ABS Lo que hace Es una central electrónica Detecta la velocidad de las ruedas Y en caso de una frenada de urgencia Evita que la rueda se bloquee Perfecto Es como si uno frenara Y soltara En milésimas de segundo Como se hacían Antes se hacía eso Como decíamos con el cholo Cuando decían Bombeás para que el auto frene Va frenando de a poquito Ahora La gente que nunca usó ABS Tiene que saber dos cosas A ver Primero Cuando pise el pedal de freno En urgencia El pedal vibra Sí Sentís un temblor en el pedal Sí, es verdad Y además Un ruido característico Que también es como un Un trrrr A veces uno piensa Anda mal Claro La gente va a decir Esto anda mal No, esto es el signo De que funciona bien ¿Por qué? Porque al soltar y frenar Soltar y frenar En décimas de segundo Lo que hace es transmitir Ese bloqueo El auto hace lo que hacíamos Nosotros antes Exacto Básicamente esto hace Que el auto Al no bloquear Las ruedas giran Y vos podés Esquivar un obstáculo Y no perdés La dirección del auto Perfecto Entonces Lo que la gente Tiene que tener en la cabeza Es que con el ABS Hay que frenar Con toda la fuerza Sin miedo Que el pedal vibra Y hace ruido Y es normal Y que uno pueda Seguir frenando A fondo Y maniobrar ¿Qué pasa en zonas Que no en asfalto Sino en ripio? Bueno, excelente pregunta Las únicas dos condiciones Donde el ABS Es menos eficiente Es en el ripio Y en la nieve ¿Por qué? Vos venís en el ripio Frenás a fondo La rueda se bloquee Y tiende a enterrarse Al enterrarse En el ripio O en la nieve Se frena antes El auto Claro En esas dos condiciones El ABS Es donde No cumple El cometido De ser más eficiente Pero bueno Sabiendo esto Manejarse con esa precaución Es bueno tenerlo en cuenta Bueno, después Vamos a ir explicando Lo que vos decías El airbag Que son las bolsas de aire Que mucha gente dice No, pero esto es peligroso Porque te puede lastimar Mal usadas Te pueden lastimar Por eso hay que saber Cómo funcionan Y las cuidadas que hay que tener Pero bueno Vamos a hablar de esto Claro, más que mal usadas Cómo hay que sentarse bien Exacto Para que cuando Pero bueno Son temas que quería hablar Antes del primero de enero Para que la gente sepa Qué pasan estos otros Y también, ¿sabés qué? Para la próxima Cuando me cuentes lo del airbag Los chicos A partir de qué edad Se sientan O sea No les produce Ningún inconveniente El airbag En el caso de Ese es uno de los temas Más complicados Dale Seguimos Bodegas Pont Lebec Rescatamos una historia Para hacer una leyenda Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Bolsa de comercio De Rosario Es mi encanto Mi vida Mi sol bonito De siempre Es mi niña Mi sueño Mi princesita Sonriente Es mi encanto Mi vida Con su sonrisa Hermosa Es el agua Y la rosa Bueno, rondita final Bueno, cortito Pero anticipándonos Si tenés chicos Chicos Y auto con ABS Nunca Y bajo ninguna circunstancia Sentados adelante Después lo vamos a explicar Porque es la semana que viene Perfecto Nos quedamos sin tiempo Nos quedamos sin tiempo Bueno No me gusta igual Halloween Perdón Para los que venden Halloween Para todos los que festejaran Halloween Están todos festejando Sí Bueno No es muy argentino que digamos Buena semana Gracias Cholo Buena semana Gracias Cholo Hasta la semana que viene país Muy buena vida ¿Cuál es aquel camino Que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina Acompañó a hombres de campo Telecom La resuel digna Neto De nada De nada Amén.